Esta es la historia del blanquito riquitillo, el que nunca fue pillo. Fue criado en Guaynabo, la familia tiene chavos, hasta el país es abogado y la mai bien buena gente, el tío bien decente y el abuelo educado. Estudió en la Montessori o en Mater Salvatori y aprendió a hablar inglés a muy temprana edad. También era buen atleta y corría bicicleta para visitar al guardia de la vecindad. Jugaba en selecciones de Fraycomar y Torrimar y Bucapla y viajaba en los veranos a distintos campamentos para eliminar al perro acento que tenía en su inglés. Su papá, encerrado en su oficina para pagar la medicina, la electricidad y las compras de la mai, porque se andaba en plaza San Patricio y el señorial buscando todo lo que no estuviese en especial. Y una noche fue a San Juan a beber con los panitas y a mirar a sendas nenas que llegaban bronceaditas de la playa de Uchampal. Y se dio unas diez medallas y una media cajetilla y se comió una empanadilla y también una alcapurria y vomitó en la alcantarilla sin que nadie se diese cuenta. Caminó hasta el carro y se limpió el barro de los pies para no meterse en problemas con el pai. Porque el BM es nuevecito y el pai lo limpió enterito mientras el hijo caminaba hasta el punto para capear. Encendió el motor V8 Supercharge y puso la radio en el show de Magic Knight. Agarró el guía con la mano derecha y prendió el gallo con la izquierda. Y se dio a sí mismo a la mierda con esta mierda de existencia. Se trepó en el espresso a noventa millas por hora. Y mirando hacia el frente veía al dieciocho carriles diferentes. Y puso el acelerador con un furor y una rabia que parecía terrorista de Arabia o de Egipto. Y solito pegó un grito que se escuchó desde la Kennedy hasta Caimito. Y con su dedo pulgar apretó el bíper de la urbanización y metió el carro en la marquesina. Entró a la casa sin hacer ruido y se sirvió un jugo de china. Y los papás dormidos justo encima disfrutaban de su séptimo sueño creyéndose los dueños de una privilegiada vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!